Como resultado de la sesión de la Comisión de Desarrollo Social, integrantes avalaron el calendario de sesiones, así como analizarán iniciativas pendientes como Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia y la Ley de Donación Altruista de Alimentos. Entonces, bueno, se presentó el nuevo calendario y lo aprobamos. La siguiente cosa que aprobamos o que pusimos a consideración del Pleno, de la Comisión, fue los 13 puntos de acuerdo que quedaron o que nos dejaron en el cajón, no sólo la legislatura pasada, y además se presentaron las siete iniciativas, iniciativas que también tenemos en el cajón, seis anteriores y una de esta legislatura en donde se hizo la propuesta, y esa sí fue aprobada, de tres de ellas, estudiarlas para tener alguna opinión el día 28 de abril. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.